¡Un, dos, tres! Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta. Cada tapón, cada acción espectacular. Ahí está Bywater, el lanzamiento de tres triples. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte, con la Liga BSR, con Live Bucela. El maintainodo de tres triples. La Liga de las Emociones. ¡Sí! Y. Los granos. Los granos. Los granos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos, yo creo que la vuelta ha sido un poquito rápido para todo el mundo, para que podamos hacer una preparación, digo, perfecta para un partido como un equipo como Musia. Pero bueno, están todos los equipos en la Liga en la misma situación, así que lo vamos a intentar ser el mejor posible hoy, en este partido de hoy. Muchas gracias, Ademola. Pablo, primer partido 2022 con una nueva incorporación. ¿Qué sensaciones tenéis antes de este primer partido? Pues mira, la verdad que muchas ganas, muchas ganas de jugar, porque ya después del gran parón que hemos tenido por culpa del europeo, tenía muchas ganas, he estado con ellos durante toda la semana trabajando y había muchas ganas. La nueva incorporación ha ayudado mucho, ilusiona, disfruta con nosotros, sonríe, que es lo importante y tenemos muchas ganas de volver a jugar ya. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, mucha suerte en este partido y volvemos enseguida. Gracias. 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 nécessaire o no. 5'36 para que empiece este partido, para que empiece este emocionante partido entre Ucan Murcia, Mivel, Reyes, Gutiérrez. Una Mivel que llega a este partido después de cuatro victorias consecutivas. Y aquí vemos el roster del equipo de, el equipo malagueño, a Mivel, Reyes, Gutiérrez. Como decíamos, el equipo llega después de cuatro victorias consecutivas. Frente a Burgos, frente a Iber, con Sanfip, a Fundación Aliados y la victoria importante frente a Illunion. El rival, el equipo local, Ucan Murcia, podemos ver el roster, no está actualizado 100% porque en los últimos días el equipo confirmó a Philipp, jugador suizo, que llega para lo que resta de temporada. El jugador que llegaba dos años parado, pero que ha vuelto a estucar Murcia, el equipo de Sonia Ruiz, para volver a la acción. Recordad que Murcia, el último partido en casa, fue un partido emocionante. 75-74 contra Serviges Burgos. Un partido de lo más emocionante. Suponía la primera victoria del Ucan Murcia en esta división de honor. Y ahí vamos con los tres árbitros. Nicolás Porero, el principal. Jesús Marín lo acompaña de segundo. Y Juan Ignacio Valero, sí, es el tercero. Y como no, desgraciadamente, como todo el mundo del deporte, este partido se ha visto afectado por bajas COVID. Esas que no nos gustan ver por parte de Ucan Murcia. Ve a Azudaire, la base Navarra, que tendrá que ver el partido desde Cansa, desde Tu Puedes TV. Y por parte de visitantes, Gabriel Michel, una ex UCA Murcia, la que tendrá que ver el partido desde Málaga. Vamos con un pequeño repaso a la clasificación. Mientras uno empieza el partido, la clasificación la encabeza con un 6-0. El único equipo invicto a mi albacete. Justo por detrás, mi deba Extremadura y Gran Canaria. Luego en cuarta posición vamos a encontrar a Mivel Reyes Gutiérrez, 4-2. Empezó con un 0-2. Luego consiguió las cuatro victorias consecutivas. Las mismas que lleva Cede y Lunión. Para buscar Ucan Murcia tenemos que bajar hasta la novena posición con 1-5 empatado con Serviges Burgos. Y con Fundación Las Rodas, mientras que en último lugar, todavía sin estrenarse, Fundación Vital Zucenac. Durante el último año, el 13,9% de las ofertas de empleo reflejaba bastantes para que... Oye Martina, ¿aún no tienes claro lo que quieres hacer con tu futuro? Venga, piensa. No tienes cuidado. No tienes cuidado. UCAM. Lidera tu futuro. 21-22, que ha llegado a su parte 22, a este 2022. Estamos en enero y por rey nos ha traído este auténtico partida entre UCAM Murcia y Amivel. Quedan 30 segundos para que empiece el partido. Recordar, el entrenador Pablo Benítez cambió hace dos jornadas. Estaba Alberto Sudaire, que tuvo que marchar por problemas laborales. Y su segundo, Pablo Benítez, ha cogido las riendas de UCAM Murcia por parte, ya sabéis, de Amivel Reyes Gutiérrez. A Demolauro Bemi, es el jugador-entrenador, aunque en el día de hoy no va a ponerse la camiseta de juego y va a dirigir a su equipo en este partido. La única baja de este equipo, como hemos dicho, de Gabriel Lamichelle. La única mujer de este equipo. El grupo de este Goubert. Ahí escuchábamos al equipo marabeño, al equipo de Ademola. Ademola, con ese saludo tan peculiar antes del partido, también lo hace Murcia, que va a salir con... Vamos a ver si descubrimos los quintetos de ambos equipos. Vemos ahí a los jugadores quitándose la ropa. Vamos a ver que cinco salen por cada bando. Parece que por parte visitante lo va a hacer Víctor Bueno, acompañado por Kristen. Peter Kuschak, el británico alero. Y por último, bueno, perdón, faltan dos jugadores. Patrick, el dorsal 77. Y Jaime Esparza, Ezequiel, el mexicano de Aguascalientes. El máximo anotador de este equipo. Por parte de Can Murcia, que sale con Lourdes. Sale también Lalo Pitieto, el máximo reboteador de la liga. Aparte de su equipo, es el máximo de la liga. Sale también... ¿Quién más sale? Por parte de Ucan Murcia. Antes de que el balón eche a volar a Joaquín Robles, el jugador de Almería. Balón al aire y el primer balón, ¿quién se lo queda? El primer balón es para Peter Kuschak. Peter con el balón. Le dejan espacio, puede lanzar. Le sale Lourdes a la defensa. Se va muy bien, Peter. Balón interior. Primera canasta para Patrick. Para el jugador holandés. Este es el primer ataque para Ucan Murcia. Balón para Isa López. Isa López juega con Lalo. Balón para Robles. Robles otra vez para Lalo. Tiene delante la pantalla de Lourdes. Lalo que va a lanzar. Lalo se frena, lanza ese tiro. Se queda corto. Y el rebote es para Patrick. Llevemos a Mibel. Una defensa muy organizada. Y un ataque muy claro. Balón dentro otra vez para Patrick. Patrick tiene que jugar con Ezequiel, con Jaime Esparza. Otra vez el balón para el dorsal. 31. Que consigue la primera canasta, Peter Kuschak. 4-0, 0-4 de inicio en ese partido. Y ahí tenemos a Isa López. Se para el juego. Estaba Lalo en zona peligrosa. Balón será para Murcia. Y veamos esa primera canasta en el partido. Y ahí tenemos a Robles. Robles que quería lanzar a Maga. Buena defensa del equipo malagueño. Bola para Lalo Prieto. Lalo Prieto desde 45 grados. Lanza Tablero. No entra y ese rebote es para Romero. Y le quiere dar velocidad al equipo de Málaga. Le quiere dar velocidad. Se tiene que dar media vuelta. Juego esquina a esquina para Málaga. Balón dentro para Ezequiel. Rebote para Lalo. El rebote es para Lalo. Para el máximo reboteador de la liga. Y ahí está Lalo. No le sale nadie a la defensa. Está haciendo las labores de base. Como va a echar de menos este equipo. A Biazudairé. Ahí está Lalo. Jugando para Robles. Joaquín Robles. Ve a Isa Lope liberada el lanzamiento. Canasta de Isa. Canasta de Isa Lope. 2-4. Bola en marcha. Ese balón que se iba afuera. Mientras daba tiempo a ver una repetición. Bola para Mivel. A Mivel jugando en las tres esquinas. El balón liberado para ese lanzamiento de Peter. Que no entra el lanzamiento de Peter Kusak. Ya hay falta. Primera falta del partido. Será bola para Uca Murcia. Será bola para el conjunto murciano. Mientras veíamos la canasta de Patrick. En ese primer cuarto. Ahí sacó la bola Isa. Isa López. Para Lalo. Lalo cambia para Robles. Los dos máximos anotadores del equipo. Ahí está Robles. Quedan 9 segundos. Bola para Lalo. Lalo que lanza. Lalo Prieto que anota. 4-4. El partido que se iguala. Ahí tenemos al conjunto. Dirigido por Ademola. Bola para Christen. Ese lanzamiento de Christen. Canasta. Canasta del dorsal 7. Dos puntos para él. El partido vibrante. 4-6. En estos primeros tres minutos y medio. Robles se va muy bien de Christen. Robles quiere penetrar. Balón para ese lanzamiento. Y la canasta de José Marín. 6-6. El partido que se vuelve a empatar. Ahí tenemos a Peter. Peter Kusak. Peter Kusak que amaga ese lanzamiento de Peter. No entra y ese rebote que se lo queda. Se lo queda el equipo de Duca Murcia. Ya está Lalo presionado por varios jugadores. Lalo tiene que lanzar en largo. El balón que lo coge Robles en pista delantera. Y será posesión más tranquila para el conjunto de Murcia. Como le deje en espacio puede lanzar Robles. Pasa ese bloqueo de Lalo. Balón dentro para José. Ese lanzamiento que no entra. Y el rebote es para Jaime Esparza. Ahí tenemos al jugador de Aos Calientes. Ese lanzamiento y la canasta de Patrick. 8-6. Vamos a ver si nos da tiempo. Realizador. Alguna repetición. Sí, esta última canasta del jugador 77. Patrick Biev de Boer. El alero del año 90. 6-8. Cinco primeros minutos de partido. Cinco primeros minutos de baloncesto en este Príncipe de Asturias. El balón es para Robles. El balón Robles que gira sobre la defensa de Romero. Tiene que jugar con Isa López. Isa López que lanza desde el tiro libre. No anota muy buena intimidación de Cristian. Ahí está Romero con el balón. Juega otra vez para Cristian. Le quiere dar velocidad al juego. Llega Lourdes a la defensa. Gira Cristian. Que le dejan espacio. Y buen pase que ha cortado el equipo de Murcia. Van Lourdes. Y la Alosolos a canasta. Y es falta. Y serán dos tiros. Es falta. Es falta abajo. Será fondo. A ver qué se dan los colegiados. Falta del 13 y fondo. Falta del 13. Falta de Romero. Vamos a verlo. Sí. Para este falta Clara de Romero. Y será bola en fondo para Murcia. En fondo no. Perdón. Será bola en banda. Ahí está Robles. Para Issa. Issa otra vez para Robles. Buena defensa de Romero. Issa que le dejan espacio. Juego otra vez para Lalo. Esa defensa de Cristian que no llega a tocar. Balón. Y canasta de Lalo. Este ahí tiene muchísimo acierto. El jugador mexicano de Uca Murcia. 8-8. Partido empatado. Con la bola Romero. El jugador malagueño. Balón para Cristian. Cristian defendido por José. Ese balón. ¿Quién se lo queda? Jaime Spar. Jaime. Es falta. Es falta. Abajo. Será bola en fondo. Eso creo que ha señalado el colegiado. Falta de José. Y será balón en línea de fondo. Llevemos la canasta de Lalo en el último ataque del conjunto murciano. Bola. Bola en fondo. Se le escapaba al colegiado el balón. Y será Peter. El encargado. El británico de poner el balón en marcha. Ahí está Peter. Peter Kusak. Balón dentro. Balón dentro. Que lo cazó muy bien Lalo. Pero esa bola se le escapó a Murcia. Lalo cazó muy bien ese balón que iba dirigido a Patrick. Pero al final perdió en el balón. Lo hemos repetido. Ahí está Lalo. Que se caía. Isa López al coger el balón lo golpeó con la silla. Y lo perdió. Serán 14 de posesión para Amibel. Ahí tenemos a Abdi. Abdi que lanza. El balón no entra. Y quiere dar la velocidad. Ahí está Lourdes. Hay que pedir perdón. Es Abdi el jugador. Que confundido durante estos minutos con Cristian. Y ahí está la canasta de José Marín. Ahí está la canasta de José Marín. Para poner por delante por primera vez al equipo murciano. 10-8. Era Abdi. Desde aquí parecía un 7 el dorsal en la camiseta. Pero era un 1. Y ahí tenemos a Abdi Llama. Abdi Llama con el balón. El jugador británico le deja en espacio. Puede lanzar. Lanza Abdi. El balón que no entra. Ese lo queda José Marín. Y ahora quiere correr Lalo. Pero ese balón no lo alcanzó. Ese pase de José Marín no lo alcanzó Lalo. Y será bola para el equipo visitante. Bola para Mibel. Balón para Jaime Esparza. El jugador de Aguas Calientes. Balón que triangula muy bien dentro de la zona. Es zona. Estona llegó a tocar. Peter el balón. Tres veces. En la zona. Al final los colegiados como no se salían decidieron señalar tres segundos. Y bola para Ocán Murcia. Ahí está Issa López. Se preparan los primeros cambios en el conjunto visitante. Ahí está Issa López que cambia para Joaquín. Joaquín que se va muy bien de su par. Balón para José. Ahí está. Son pasos. Son pasos. Buena descensa de Abdi Hama. Y hay cambios. Hay cambios en el equipo visitante. Van a entrar Kristoff y Tyler. Se sientan Peter Kusak. Y Patrick Biev. Está buen bloqueo del equipo visitante para que José Marín no pueda llegar a la defensa. Está Abdi Hama. Abdi con el balón. Buen pase. Se le escapa. No lo puede atrapar Kristoff. Y esa bola que le ha tocado José Marín Sánchez antes de que abandonara el campo por lo que será. Bola para Málaga. Valor en marcha. La bola para Jaime Esparza. El de Aguascalientes. El lanzamiento de Jaime que no entra. Y el rebote que lo consigue capturar Lalo. Quiere darle velocidad a Lalo. Lalo le da velocidad. Gira sobre sí mismo y a empezar jugada. Balón para Robles. Robles desde el lateral. Balón para José Marín. Balón bota afuera. Y es bola para Amibel. Ahí tenemos a Abdi Hama. Y hay falta. Hay falta antideportiva. Es falta antideportiva. Es falta antideportiva de José Marín. Veamos ahí al colegiado a hablar con Pablo Nítez. Con el entrenador andaluz de Ocamurcia. Y hay cambios. Va a debutar Filip. El último fichaje de Ocamurcia. Sale Filip. Va a pista. Se sienta José Marín. Ahora que le está diciendo Pablo. Quizás le estará reprochando un poco esa antideportiva. que ha generado un poco de dudas en el banquillo murciano. Pero lo que está claro es que serán dos tiros libres. El primero dentro del jugador de Aguas Calientes de Jaime Esparza. Ahí va con el segundo. Tendrá posesión después del tiro libre Málaga. El segundo se queda corto. 10-9. 10-9. Bola en marcha. Bola para Tyler. Ese balón. ¿Quién lo captura? ¿Quién lo captura? Se lo queda Esparza. Se lo queda el jugador de Aguas Calientes que va a tener que lanzar. Lanza ese tiro. Es de dos. Canastón de Jaime Esparza. Para poner arriba a su equipo. 10-11. Balón abierto para Philly. El primer balón que toca con el UCAM. Ese lanzamiento y Canastá. Canastá no hay mejor forma de debutar en un partido y en un equipo que el primer balón que tocas. A la cazuela. 12-11. Ahí está Jaime Esparza. Jaime juega con Abdi. Abdi le sale Philly para la defensa. Balón dentro para el lanzamiento de Tyler. El balón que no entra. Ese rebote, ese rebote, ese rebote. Otra vez para Abdi. Perón. El balón era para Tyler. Y hubo falta del dorsal 4. Es falta de Robles. Y serán dos tiros libres. Los dos tiros para Tyler Baines. El jugador británico de Amibel. Ahí va con el primero de la serie. El primero dentro de Tyler. El segundo no entra. Y ese rebote es para Phillip. 12-12. Igualado el partido cuando queda 1-22 para llegar al final de los primeros 10 minutos. Ahí está Phillip que sube el balón. Juega con Robles. Robles que penetra. Le sale Abdi a la defensa. Robles que encuentra el lanzamiento cómodo. No entra. Y el rebote, el rebote es para Amibel. El rebote es para Jaime Esparza. Ahí lo tenemos al de Guascalientes. Sube. Balón. Juega con Abdi. Abdi que puede lanzar. No juega adentro. Para la canasta de Kristoff. Los dos primeros para el jugador polaco de Amibel. Otra vez Robles. El encargado de subir balón. Después de la baja de Bea Zudadir en ese partido. Está Lourdes. Que consigue la primera canasta. En su casillero personal. 14-14. Y última posesión de este primer cuarto. Última posesión. Si la quiere agotar Amibel. Ahí está Jaime Esparza. El mexicano de Amibel. Buen bloqueo de Kristoff. El lanzamiento de Jaime Esparza. Amaga una. Amaga dos. Lanza. Y canasta. Canasta. De Esparza. Es decir, con el ki vamos a llegar al final de este primer cuarto. Pero tendrá que sacar otra vez. Ha parado el árbitro. Ese saque. Ese balón. No lo consigue lanzar. El jugador murciano. Y acaba este primer cuarto. Un partido de momento de lo más igualado. UCA. Murcia. 14. Amibel. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Nadar en un mar cristalino. Mirar un cielo azul infinito. Disfrutar del sol en el silencio más limpio 300 días al año. Perderse en algunos de los montes más singulares de Europa. Contemplar un arcoiris floral de norte a sur. Sorprenderse con las nutrias, los flamencos, las tortugas moras y todo en una única región. Parques regionales, espacios y reservas naturales, paisajes protegidos, llenos de caminos por recorrer. Ríos que surcar. Destino Natura. Medio Natural Región de Murcia. Mientras vemos al equipo de UCA Murcia y algunas de las mejores repeticiones. De este primer cuarto hay que dar las gracias a Tupo de STV, el canal oficial de la Federación Española de Deportes. De personas con discapacidad física que hacen que puedan ver desde sus casas este y todos los partidos de esta liga tan, tan interesante. Sobre todo si son partidos como este 14-16 en este Príncipe de Asturias. Y como no, a través también hay que dar las gracias a la Fundación 11. Ya sabemos que la Fundación tiene la misión de contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad para que podamos hacer efectivo el principio de igualdad. Y lo que va a empezar ya es el segundo cuarto. Bola a marcha que ha puesto Can Murcia. Ahí tenemos a Robles que lanza de tres. Ese balón no entra y el rebote es para Esparza. El rebote que lo captura el mexicano. Ahí sale Vicky Villaniño con falta. Es falta abajo. No vale la canasta. Aunque vamos a ver ahora la repetición. Es falta de Vicky. Alonso. Y será balón en línea de fondo. Vemos la repetición. Aunque la falta ha sido abajo, ¿qué canastón hubiera conseguido Jaime Esparza? ¿Qué canastón hubiera conseguido? Ahí tenemos a Tyler. Balón. Que golpea. ¿Quién es el último a tocarlo? El último fue Tyler. Será bola para Murcia. El último fue Tyler Pace. El último a tocar ese balón. Y ahí está Robles que va a sacar. Y lo pone en marcha para Philipp. Philipp. Defendido por Abdi. Balón para Robles. Robles que encuentra su sitio. Y que consigue la primera canasta para él en este partido. Romero con el balón. Romero que juega para Tyler. Tyler sale a Philipp a la defensa. Le deja espacio a Tyler. Cercana está de Tyler. Tres para él. King, 16, 18. Un minuto de este segundo cuarto. Ahí está Robles. Robles para Philipp. Philipp, si le deja espacio, puede lanzar el jugador suizo. Falta en ataque. Es falta en ataque de Vicky Alonso Vilariño. Segunda falta de la jugadora gallega. Vamos a ver la repetición, por favor, realizador. Y lo vemos. Se desplazó en ese bloqueo. Y es balón para Amibel. Ahí vemos a Jaime Esparza. El mejor jugador de este equipo. Máximo anotador y rebotador de Amibel. Ese bola para Kristoff. Engaña a todos. Juega con Tyler. El lanzamiento de Tyler. Golpea tres veces el aro. No entra. Y ese rebote se lo queda a Philipp. Philipp juega con Lalo. ¿Qué quiere darle velocidad? Quiere darle velocidad. Una marcha más Estucán Murcia. Ahí está Lalo. Defendido por Kristoff. Ahora llega Abdi. Balón para Vicky. Estuvo muy listo, muy, muy listo Romero. Que se llevó el balón. Ahí está Tyler. Tyler Baines con el balón. Encuentra a Kristoff. Encuentra a Kristoff. Van con dos manos delante. Lanza. No anota ese rebote. Se lo queda Romero, pero en el lanzamiento no consigue anotar. Y bola para Murcia. 16-18. Ya está Lalo. Buena defensa de Tyler. Lalo con el balón. Juega con Robles. Robles para Vicky. Vicky que lanza. Ese balón no entra. Y el rebote es para Tyler. Tyler con Kristoff. Kristoff con Abdi. A nivel le da mucha velocidad al ataque. Abdi que puede lanzar. Le deja metros. Abdi lanza. No anota. Y ese rebote lo toca. ¿Quién se lo queda? Es falta antideportiva. Es falta antideportiva de Romero. Es falta antideportiva. Vamos a ver la repetición, por favor. Ya vemos, coge el rebote Robles. No tuvo ninguna intención de jugar balón Romero. Y se señaló falta antideportiva. Y hay tiempo muerto. Vamos con un poquito de publi. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Vamos a hacer un pequeño repaso de los máximos anotadores. Es lo que llevamos de partido. Muy repartido toda la anotación. Jaime Esparza, el jugador de Aguascalientes. Cinco puntos por parte de Amibel en el equipo local. Tanto Lalo como José Marín. Cuatro para cada uno. Y volvemos con la antideportiva. Con la que lo dejamos antes del tiro libre. Antideportiva de Romero. Sobre el jugador almeriense. Sobre Robles que consigue su tercer punto en el partido. Lleva con el segundo tiro libre. El segundo tiro libre que también entra. Cuatro para Joaquín. Y será bola para Murcia que puede volver a colocarse liderando el marcador. Ya está Joaquín Robles que sacará de banda. Joaquín Robles para Lalo. Lalo otra vez para Robles. Robles para Filip. Filip puede jugar y lanzar de tres. Ese lanzamiento se queda un poco largo. Y el rebote es para Esparza. Ahí está Jaime Esparza que sube el balón. Jaime el balón dentro para... Ese lanzamiento cómodo de Cristóv. Que consigue su cuarto punto. 18-20. Vicky defendido para Abdi. Tiene que girar. Vicky Alonso. Y vuelve a jugar para Robles. Robles el lanzamiento donde le gusta. Abdi. Y canasta de Joaquín. Seis para él. 20-20. Partido con muchos puntos. Con muchas transiciones. Mucha emoción. Y ahí tenemos a Esparza. Esparza juega con Abdi. Abdi que puede lanzar desde el tiro libre. Canastón de Abdi. Abdi que mete su segunda canasta. Las dos desde posición muy parecida. Para poner el 20-22. Ya está Robles. Que pasa ese bloqueo de Lourdes. Robles. Buena defensa de Esparza. Se libera Robles que lanza de tres. El balón que no entra. Ese rebote. Ese rebote es para Lalo. Hay falta. Hay falta. Quien ha sido del dorsal 30. Es falta de Rodrigo. Y tenemos la repetición de la canasta. De Abdi. Filipe. Filipe en línea de fondo. Juega para Robles. Robles liberado desde el tiro libre. El balón se queda corto. Y el rebote se lo queda. Rodrigo. El jugador colombiano. Y ahí está Jaime Esparza. Jaime Esparza. No le sale Filipe a la defensa. Jaime Esparza se acerca. Jaime Esparza trae defensores. Balón para ese tiro. Que no entró de Christen. Y bola para Murcia. Que quiere correr. Y ahí está la buena mano. De Rodrigo Pérez. Que consiguió robar el balón. Estaba Vicky. Debajo del aro para anotar una canasta fácil. Ahí está. Buena canasta. Y es falta. Es falta antideportiva. Es falta antideportiva. El dorsal 1. Es falta antideportiva de Llama. Y serán dos tiros y posesión. Ahí vemos a Demola. Que no le gusta esa decisión. No le gusta la decisión del árbitro. Pero se ve clara en esta repetición. Como le agarra del brazo. Y serán dos tiros para Vicky Alonso Vilariño. Lleva Vicky el primero dentro. El primero de Vicky dentro. Ahí va el segundo de Vicky. El segundo no entra. Pero será posesión para Murcia. 21-22. Robles pone el balón en marcha para Philippe. Philippe. Le salía Abdi a la defensa. Juego otra vez con Robles. Robles otra vez para Philippe. Cuando me ha abierto Uca Murcia. Ahí está Philippe. Busca el lanzamiento cómodo. El balón que no entra. Y el rebote que se lo queda a Jaime Esparza. Ahí tenemos Esparza. Pasa media pista y dirige el ataque de su equipo. Uca Murcia jugando con cuatro. Porque Lourdes está en el suelo. No la pueden ayudar. El lanzamiento que no entra. El rebote se lo queda a Philippe. El rebote se lo queda a Philippe. Y para el árbitro del partido. Porque Lourdes no podía levantarse. Vemos ese tiro de Joaquín desde esa posición que tanto le gusta a la almeridense de Uca Murcia. Ya está todo listo. Falta que Pablo Benítez llegue a su posición. Y bola en marcha. Bola en marcha para Robles. Robles con Vicky. Vicky que pasa ese bloqueo de Lalo. Le sale a la defensa Rodrigo. Cambio para Philippe. Philippe dentro de la zona que lanza. Ese lanzamiento que no entra. Y otro rebote para Rodrigo Pérez. Ha salido en ese segundo cuarto. Está siendo protagonista el colombiano. Con la bola Rodrigo. Le sale Robles a la defensa. Cambia el juego para Christophe. Ese lanzamiento se queda corto. Y el rebote se lo quedaba a Robles. Robles que juega con Vicky. Vicky pasa a media pista. Vicky le da velocidad. Le sale Abdi a la defensa. Buen bloqueo de Lourdes. El balón para Robles. Está liberado. Puede lanzar a Robles. Es canasta de Robles. Robles cuando se enchufa es muy peligroso. Ocho puntos para él. Ahí está Esparza. Esparza que puede lanzar. Le deja espacio. Esfalta. Esfalta del dorsal 14. Esfalta del halo. Y es fondo. Balón en marcha. Balón para Christophe. El polaco juega con Esparza. Esparza otra vez para Christophe. Y canasta fácil de Christophe. Qué bien lo han hecho estos dos. Qué bien lo ha hecho Christophe. Para Esparza. Esparza para Christophe. Y dos para el polaco. Suma seis. En lo que lleva de partido. Ahí está Lalo. Lalo que juega con Robles. Robles. Buena defensa de Christen. Filip para Lalo. Lalo que puede lanzar. Ese lanzamiento se queda corto. Pero el rebote se lo lleva Jaime Esparza. Jaime quiere darle velocidad. Buena defensa de Lalo. Y muy bien. Salva Jaime. Ese balón para que no se fuera por línea de banda. Ahí está Abdi. Abdi ante la defensa de Vicky. Buena defensa de Vicky. El lanzamiento de Abdi. No entra. Y ese rebote es para Lalo. Ese rebote se lo queda Lalo. Y es bola para Filip. Y qué pase de Lalo. Y qué canasta de Filip. Esto es para verlo repetido. Realizador. Guarda atestación. Cuatro puntos para Filip. Que le debe por lo menos un punto a Lalo con esa grandísima asistencia. Ahí está Jaime Esparza. Es falta. Es falta de Lourdes. Y será balón en banda. Y ahí vemos ese pase de Lalo. Y cómo lo cogió. Parecía que estamos viendo la N. La Liga de Fútbol Americano. La NFL. Con ese pase de cuarte de Lalo Prieto. Bola en marcha. Bola para Abdi. Abdi con Esparza. Pasa ese bloque de Christophe. Estos dos se encienden muy bien. Ahí está Christophe. Que lanza esta vez una nota. Y el rebote es para Filip. El rebote es para Filip. Y le da velocidad a Murcia. 25. 25-24. Se paraba el partido. Estaba. Creo que es. Christian en el suelo. No, es Abdi. Perdón. Es Abdi otra vez. El 1 y el 7. La confusión. Es Abdi. Y sus propios compañeros le ayudan a sentarse. Y será balón para Murcia. Esa Robles se la va a jugar de 3. No, balón dentro para Filip. Que está solo. Buena mano de Esparza. El balón que lo coge Filip. ¿Y quién es el último que se lo queda? Es falta. Será falta de Lalo. Segunda falta del jugador mexicano. Es la segunda falta del jugador. Y serán dos tiros. Estamos en bonus. Serán dos tiros. Y hay cambios. Vuelven a pista José Marín. Isa López. Se sienta Lalo. Y Vicky Alonso. 25-24 el partido. Uno arriba. Lleva para Uga Murcia. Tendrá dos tiros. Christoph para poner a su equipo por delante. Lleva con el primero el polaco. El primero no entra. Ya está con el segundo Christoph. Este sí entra. Empate a 25. Ya está Christoph. Perdón. Ahí está Filip. Defendido por Christoph. Se gira Filip. ¿Cuánto ha ganado Stuka? Murcia con el fichaje del suizo. Ahí está Filip. Filip tiene que empezar a mirar. Ahora lo quedan siete segundos. Filip. Cuatro segundos. El lanzamiento de Filip. Se queda corto. Y ese rebote es para Peter. El balón lo recupera Filip. Lo recupera Camurcia. Ahí está el jugador con dos al 21. Filip puede jugar con Isa. Balón para Isa. Y el lanzamiento y la canasta de Isa López. 27-25. Jaime Esparza. Queda un minuto y 20 para llegar al descanso. Jaime Esparza con el balón. Defendido por Isa López. Juega abierto para ese lanzamiento de Abdi. Y cómo le gusta a Abdi ese tiro. Cómo le gusta el tiro de cinco metros. Canasta de Abdi. Está Isa que tiene que pasar en largo. El balón que lo pierde lo recupera Peter Kusak. Peter el balón dentro para Jaime Esparza. Que consigue la canasta. Y hay tiempo muerto. Tiempo muerto. ¿Qué pide Pablo Benítez? ¿Qué pide el entrenador de UCAM Murcia? 27-29. A ver. Ch공 guapá. Gracias. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vemos las últimas acciones de Amibel, como es el lanzamiento de Abdi. El balón se va a poner ya en marcha. Ahí está Robles para José Marín. Balón para Isa y bola en ataque para Murcia. Bola en ataque para Isa López. Isa López, defendido por Peter Kusak. Bola para Filip. Filip tiene delante a Leo. Ahí está Filip. Buena defensa de Leo. Tiene que lanzar, quedan cinco segundos. Bola para Robles que la pierde. Y ahí está el dorsal 17. El finlandés. Aunque ese lanzamiento de Leo no entra. Y la bola para Filip. José Marín. Casi pierde ese balón José Marín. El balón para Robles. Robles para Filip. Filip ante la defensa desorganizada del equipo de Málaga. Lanzamiento de José Marín. Marín Canasta. 29, 29. Seis puntos para José Marín. Y ese tiro de Esparza que no entra. Y con este empate a 29. Llegamos al final de los primeros 20 minutos. Llegamos al descanso. Partido de lo más emocionante. 29. UCA Murcia. 29 a Mivel. El equipo de Málaga que se va con Esparza. 7 puntos. Cristóbal. 7 puntos. Y Abdi con esos tres tiros de media distancia. 6 puntos. Por parte UCA Murcia. Muy repartida la anotación. Solo está acá Robles. Que lleva 8 puntos. Se han tronado en este segundo cuarto. Para dejar este UCA Murcia. 29. A Mivel Reyes Gutiérrez. 29. El equipo de Málaga. 20. 20. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. la retirada de la pasarela, se eliminó el elemento que rompía una de las vistas más espectaculares de la catedral. A partir de ahí cobraron mayor peso los elementos de la obra del arquitecto Rafael Moneo, que sí buscaban esa integración del inmueble en el entorno barroco que lo acoge. Con una fachada organizada a modo de partitura musical, respetando tanto las alturas como los materiales de la zona, refleja el número de niveles horizontales señalados por las losas del suelo, utilizando revestimiento de ladrillo y arenisca. Los mismos componentes utilizados para levantar las murallas de Murcia ocho siglos antes. ¡Suscríbete al canal! 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 8 para él, lo vio muy bien Robles, para la ganasta de José Marín, a esa Esparza, Esparza, buen bloqueo de Christophe, le salís a López, Christophe gana la posición dentro, a esta Esparza, juega con Leo, el lanzamiento de Leo, y ganasta del finlandés, que se estrena en este partido. Ahí está José Marín, José Marín puede jugar con Robles, sigue votando ante la defensa de Esparza, balón para Lalo, Lalo para Isa, Isa que amaga, 1, 2, amaga, 3, y a la cuarta fue la vencida, 6 puntos para Isa López, 33, 33. Está Abdi con ventaja, a Abdi le sale José Marín a la defensa, no le pueden dejar lanzar, es un gran tirador, con la bola Esparza, le defiende Lourdes, el lanzamiento de Esparza, no entra, el rebote es para Lalo, el rebote es para Lalo, y tiene que pasar antes de que acabe, buen balón para Robles, Robles para José Marín, y ganasta de José Marín, para poner 35, 33, y colocarse como máximo anotador del partido. Ya está Leo, Leo que viene a conseguir 2 puntos, Abdi, Abdi otra vez para Esparza, Esparza que carga, y hay falta, hay falta, tenemos de Joaquín o de Isa, de 55, falta de Isa López, balón en banda, tenemos esa asistencia de Robles para Marín, y el punto número 10 para el jugador morciano, ahí está Abdi para Esparza, Esparza le deja metros, a Esparza le deja metros y puede lanzar, Esparza decide jugar con Leo, Leo tiene buen lanzamiento, y lo demuestra, 2 para Leo para empatar a 35 el partido, 4 puntos para el finlandés, en solo 5 minutos de partido, ahí está Marín, Marín, Marín defendido por Christophe, Marín que bota y juega con Isa López, Isa López que se puede ir a canasta, balón para Marín, y otra canasta para Marín, cómo está este chico, cómo está José Marín Sánchez, 37, 35, más Abdi, Abdi manejando el balón, haciendo jugar a ese equipo, buena defensa de Lourdes, antes del bloqueo de Esparza, Abdi que sigue, y Abdi lanza, no, esa vez no entra, y el rebote es para Isa que juega con Lalo, ahora quiere darle velocidad al equipo de Ucan Murcia, ahí está Lalo, Lalo, buena defensa, buena defensa de Leo, ahí llega Lourdes a apoyar en el bloqueo, bola para Isa López, Isa que juega para Robles, Robles defendido por Abdi, Robles que se libera, balón para Isa, Isa que puede lanzar, Isa que lanza, esa vez no entra, y ese rebote es para Christophe, es para el polaco, buen pase de Esparza, muy buen pase de Esparza, para que Peter le dé velocidad a Peter Kusak, canastón de Peter Kusak, canastón de Peter Kusak, 37 iguales, y ese balón que lo va a perder, ese balón que lo va a perder Murcia, y será balón en fondo para Mivel, ese pase de Lalo no fue bueno, llevemos la canasta de Peter Kusak al contraataque, pillón estática la defensa de Murcia, que no pudo hacer nada ante la velocidad del bueno de Peter Kusak, del británico, esa Esparza que va a sacar de fondo, bola para Abdi, Abdi para Esparza, le dejan metros, el lanzamiento de Esparza, y canasta, canasta de Esparza, falló, dos lanzamientos desde esa posición, ya la tercera fue la vencida, ya está Esparza con su punto número 9, el que sube ahora al balón es José Marín, José Marín para Lalo, Lalo para Robles, Robles quiere que se abra la defensa, Robles se gira, le sale Esparza, quedan 4 segundos, tiene que lanzarlo, Robles, ese tiro que no entra ahí, el rebote es para Esparza, 37-39, y Jaime Esparza que quiere darle velocidad a su juego, ahí se va, 1-2, canastón de Esparza, 11 para él, ahí está el balón que pone en marcha Lalo, balón para Marín, Marín defendido por Christophe, el polaco contra un murciano, ahí está Marín, es un 3 para 3, Marín para Lalo, se está poniendo las pilas en defensa, el equipo de Amibel, quedan 6 segundos, balón para Issa, se le escapa el balón, y es bola para Amibel, el equipo malagueño que se está poniendo las pilas en defensa, ahí vemos el árbitro diciéndole que miren esa defensa de Esparza y de Leo, sobre Issa López, que consigue llegar a posición defensiva, y ahí está Esparza, que está en unos minutos brillantes, ya está, puede lanzar de 3 a más con el lanzamiento, le sale Robles a la defensa, otra vez el dúo Christophe Esparza, ahí está el balón esta vez ahora para Abdi, Abdi para ese lanzamiento de Peter Kusak, le sale Issa López, es Leo, el que consigue la canasta, y hay tiempo muerto, que pide Pablo Benítez, el entrenador de Ucán Murcia, que lo tiene que parar 37-43. Y el último DIE, y el ciclo de Fátima Ponte Radio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la última canasta, la del jugador finlandés, la de Leo Peca, con la que se puso el 37-43. Tenemos a Ocán Murcia que ha salido con el mismo quinteto, Lourdes, Lourdes para José Marín, buena defensa de Esparza, buena defensa de Esparza. Y ese balón que lo pierde Murcia, ese balón que lo pierde Murcia, estuvo muy bien Esparza en la defensa, tocó el balón un par de veces y al final hizo que el equipo local perdiera el balón. Ahí tenemos a Abdi, Abdi con Esparza, Esparza que puede lanzar, Esparza lanza y es falta, es falta de Lalo por empujón, tercera falta para él. Y serán dos tiros libres para Esparza, vamos a ver la repetición, ahí tenemos la asistencia de Abdi para Esparza y le empujó, sí, le empujó, lo vimos muy claro en esa repetición. Y el primero de la serie entra, el primero va dentro, 37-44, el segundo de Esparza también lo anota. 37-45 más 8, máxima diferencia del partido. Ya está Robles, el equipo local que está echando de menos los puntos del almeriense de Murcia. Ya está Robles, pasa un bloqueo, pasa dos, quiere liberar espacio, juega con Isa López. Isa que puede lanzar desde esa posición cómoda para ella, el lanzamiento de Isa no entra y ese rebote que se lo queda a Abdi. Ese rebote es para Abdi y ahí tenemos Esparza que le da velocidad al juego, ahí tenemos Esparza que va a penetrar, es falta, es falta de Lalo y es la cuarta, es la cuarta falta de Lalo. Es la cuarta falta del jugador mexicano de Ucan Murcia. Y ahí tenemos a Filip que va a volver el jugador suizo, se sienta Lalo con cuatro faltas y sale el suizo a pista. Y balón en marcha que pone Abdi, Abdi. Abdi, jugó exterior otra vez para Esparza que está siendo el más importante de su equipo en este tercer cuarto. Y otra canasta más para Jaime Esparza para el de Aguas Calientes que se va hasta los 15 puntos. Tenemos a Filip, Filip para Robles, 22 segundos, pasan bien medio campo. Ahí está Isa, Isa para Filip, ese pase se queda atrás y se la queda Abdi. Abdi, ese pase también fue malo de Abdi. Y ahora es Filip para Ucan Murcia que quiere darle velocidad. Filip, balón que roba a Kristoff y que le da un poco de pausa. El equipo de Amibel no le da pausa y pierde ese balón, lo pierde Jaime Esparza. Ya pone el balón en marcha Ucan Murcia y está salido a pista Vicky Alonso Vilatiño. Vicky pasa ese bloqueo de José Marín, le sale de Kristoff a la defensa, el balón para Robles. Robles que lanza y ese tiro de Robles que no entra, no le está entrando nada Ucan Murcia. Bola para Mibel, 37, 47 más 10 para el equipo malagueño. Ya está Esparza que quiere hurgar en la herida, que quiere seguir haciendo pupa este Ucan Murcia. Bola para Kristoff, buena mano de Filip, que se queda con el balón, juega con... Es falta en ataque, es falta en ataque de Robles. Y será Bola para Mibel en pista delantera. Ya hay tiempo muerto. Imaginamos que lo pide otra vez Pablo Benítez, se le está yendo el partido más 10, 37, 47. Tradición y modernidad no tienen por qué ser términos antagónicos. El edificio que acoge el anexo al ayuntamiento de Murcia es un buen ejemplo de cómo ambos conceptos pueden complementarse. Tras la retirada de la pasarela, se eliminó el elemento que rompía una de las vistas más espectaculares de la catedral. A partir de ahí, cobraron mayor peso los elementos de la obra del arquitecto Rafael Moneo, que sí buscaban esa integración del inmueble en el entorno barroco que lo acoge. Con una fachada organizada a modo de partitura musical, respetando tanto las alturas como los materiales de la zona, refleja el número de niveles horizontales señalados por las losas del suelo, utilizando revestimiento de ladrillo y arenisca. Los mismos componentes utilizados para levantar las murallas de Murcia ocho siglos antes. ...para Abdi, Abdi que lanza, el balón se queda corto, intimidó, muy bien Filip. ...y el rebote se lo quedó Lourdes, ahí está Filip que tiene que pasar de medio campo. El balón que pasa, ocho segundos, diez bolas para Mibel. Y hay cambios, hay cambios en el equipo visitante. Sale en la pista Kristen y Tyler, se sienta Abdi, unos minutos de descanso. ...y Peter Kozak. Y balón en marcha. Balón que pone Jaime para Leo, Leo se la devuelve a Esparza. Es el lanzamiento de tres, no entra el rebote es para José. Marin, ya está Filip, que le quiere dar velocidad. Jugador, recordemos que ha estado parado un tiempo por estudios, y que ahora ha vuelto a Estuca en Murcia. Ahí tenemos al suizo, gira uno, gira dos, juega para Vicky Alonso. El lanzamiento de Vicky, canasta, canasta de Vicky. 39-47. Primera canasta en juego para la gallega. Ahí tenemos a Tyler, Tyler, balón para Esparza. Buena mano de Marin, buena mano de Filip. Es falta. Recibió dos tapones el jugador de Aguascalientes, el mexicano Jaime Esparza. El mejor de este partido, sin ningún lugar a duda. 15 puntos, 8 rebotes, dos asistencias para Jaime Esparza. Ahí está Filip, que juega con José Marin. José Marin, ante la defensa de Taylor, José Marin está liberado. José Marin amenaza el triple, no lo lanza. Balón para Filip. Filip que se cruza con Lourdes. Y será bola para... Será bola para el equipo de Amibel, Reyes Gutiérrez. El partido parado está Lourdes colocándose bien la sujeción de la silla. Y hay ok del árbitro. Balón en marcha, balón para Taylor. Taylor. El británico Taylor Baines. Si le deja el espacio puede penetrar. Juega para Kristoff. Bala para el polaco. Kristoff. El balón no entra y el rebote. El rebote es para Robles. Es falta. Es falta de Esparza. Y será bola para Rocamurcia. Es la primera falta de Jaime Esparza. Este chico lo hace todo bien. Solo una falta. En los primeros 29 minutos del partido. Ahí está Filip. Filip para José. José Marin. Palón para Vilariño. Vilariño ante la defensa de Kristoff. Le sale Leo. Ahí está Vicky. Le dejan espacio. Se puede acercar Vicky que lanza. No anota. Y ese rebote se lo queda a Esparza. Está en todos sitios. Ahí está Kristoff. Quedan 18 segundos. Queda una jugada. Agotará el tiempo. Balón para Filip. Y a correr. A correr el equipo de Murcia. Quedan 6 segundos. Ahí va José. Que consigue la canasta. Para poner el 41-47. Al final del tercer cuarto. Arreglado un poco la situación. Uga Murcia que iba perdiendo de 10 puntos. Con este parcial 4-0. Vamos con un poquito de publi. Volvemos que el partido está de lo más emocionante. Gracias. 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 Lonzo. Balón para Filip. Filip para Robles. Robles. Y canasta de Robles. Robles. Balón que pasa. Y no lo consigue coger nadie. Son 8 segundos. Y son 8 segundos. Y bola otra vez para Mibel en pista delantera. Ahí vemos a Peter Kusak que lanza y anota una canasta bastante estética ese lanzamiento. Ahí está otra vez Esparza. Esparza con el balón. Bola adentro para Kristoff. Canasta de Kristoff. 9 puntos para él. Vuelve a coger un poco de ventaja el equipo de Amibel. Ese balón. Último a tocar los Kristoff. Y será balón para Murcia. Vemos a la defensa. Vemos a la defensa. Muy, muy activa la defensa de Amibel. No deja llegar a Robles a pista delantera. Ahí está el balón que lo pone en marcha. Balón para Marín. Marín para Filip. El lanzamiento que no entra. Y el rebote es para Esparza. ¿Para quién sino? Ahí está Esparza. Esparza. Balón dentro para Kristoff. Kristoff que se hace grande. Y otra canasta para Kristoff. Para poner el 43, 53. Otra vez. 10 puntos de diferencia en el marcador. Volvemos enseguida. ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 se está colocando bien la silla se está colocando bien la silla Robles y mientras hubo una gran pelea por ganar la posición de estos dos equipos ya vemos el árbitro se tiene que acercar a hablar con los jugadores ya vemos a Esparza y a Kusak haciendo una grandísima defensa sobre Filipe ya está Robles balón en largo para Marín que lo captura en pista delantera con Vicky Alonso y ahora quiere organizar el ataque Murcia ahí está Vicky Vicky que gira sobre sí mismo balón dentro para Robles Robles que lanza ese tiro se queda corto buenísima defensa de Leo del jugador finlandés ya está Abdi el más listo de la clase que consigue la canasta 43-57 Abdi para sumar 10 puntos con esta canasta ahí está Filipe va a salir Lalo otra vez a pista bola para Filipe Filipe que gira uno, dos Filipe puede encarar a canasta ahí va Filipe Filipe y es falta es falta de Kristoff y será balón en línea de fondo para Murcia y va a haber doble cambio va a salir Lalo Prieto también lo va a hacer Isa López se sienta se sienta en Vicky y también lo hace Joaquín Robles 4-3-5-7 más 14 y bola para Lalo Lalo que ha jugado con Filipe Filipe puede encarar se giran, se abre lanzamiento y buen tapón vaya tapón de Kristoff y ahora que le da velocidad es Esparta para Leo y canasta de Leo se va a los 8 puntos y eso que el finlandés ha empezado a jugar en el tercer cuarto más 10 más 16 para el equipo de Málaga se ha conseguido un parcial de 0-12 ahí está Filipe pasa dos bloqueos se va a canasta y canasta de Filipe canasta de Filipe su punto número 6 llegó muy bien a la defensa Kristoff pero no consiguió detener al suizo a esa Esparta Esparta aleja en espacio va a lanzar esa es la defensa Lalo balón para Abdi Abdi con Kristoff Kristoff no entra y ese balón se lo queda Lalo es falta es falta de Esparta le golpeó la cabeza segunda falta de Esparta y será balón en línea de fondo para Lalo para Eugan Murcia balón que pone en marcha Filipe para Lalo Lalo que juega con José Marín Marín otra vez para el mexicano otra vez para Lalo Prieto Lalo defendido muy bien por Kristoff quedan nueve segundos mano y falta de Kristoff el polaco que suma su segunda falta personal y será bola en manda para el equipo de Murcia Lalo Prieto el encargado de poner el balón en marcha ahí está Lalo juega con Filip Filip otra vez cambio para Lalo 7 segundos el balón para Isa ese lanzamiento en falta y serán dos tiros para Murcia es la falta del dos a las 17 falta de Leo del finlandés y serán dos tiros para Isa López ahí va con el primero de la serie la jugadora con los A55 el primero dentro 7 puntos para Isa 46-59 ahí va Isa con el segundo este no entra y ese rebote como no es para Esparza más 13 para el equipo y es fuera es fuera y ahí se quejaba Esparza con Kusak y hay tiempo muerto vemos a Demola que pide tiempo muerto el británico el entrenador jugador de este a nivel 46-59 chau Chau. Ahí tenemos el tiempo muerto que ha tenido que repetir a Demola, el entrenador de este Amibel, ¿no? Le ha gustado mucho esos últimos ataques de su equipo, que ha hecho que la diferencia siga siendo importante para el equipo visitante, para el equipo de Málaga, pero se ha reducido en unos pocos puntos. Tenemos a Filip, a Fethi, que juega con balón para Isa, Isa López, balón para Lalo, que tiene que lanzar, ese balón se queda corto y el rebote es para Kristoff, el rebote está muy atento, jugador polaco. Y el balón que lo roba otra vez Murcia, el balón para José Marín, buena defensa, buena defensa de Peter Cusack, pero también muy buena la canasta de José Marín, que se va hasta los 16 puntos. Esa esparza no quiere que José Marín se le acerque como máximo notador del partido, 17 para Esparza, ahí está, juega con Peter Cusack, Peter que puede lanzar, amaga el lanzamiento, se va por línea de fondo, gana en línea de fondo y se lleva el tapón de Filip y ese rebote lo coge Kristoff, es Esparza ahora, y ese balón, ese balón está dentro de tiempo, le dan la canasta y es bola para Murcia, 48-61, ahora veremos la repetición para ver si ese balón había entrado o no, ahí está Marín, Marín con Lalo. Lalo para Filip, Filip lanza y Filip anota, Filip que se está encontrando en estos últimos minutos, ahí está Cusa, Cusa es para Esparza, Esparza, no tiene prisa Mivel, ahí está Abdi, tiene buen lanzamiento, se gira, quedan 10 segundos, le sale Lourdes a la defensa, bola para Leo, buen amago de Leo, balón para Abdi, Abdi que lanza y Abdi que anota, 12 para Abdi, 50-63, siguen los 13 de diferencia, ahí está Lalo, tiene que pasar media pista, bola para Marín, José Marín, y va a haber campo atrás, fuera, no hay campo atrás, no la toca nadie, Lalo estaba en pista trasera, por lo tanto no quise tocar el balón, y ahora hay cambios, hay cambios, y ahí vemos el tiempo, el tiempo pues parece que estaba fuera el lanzamiento, que los árbitros lo han dado como bueno, muy ajustado ese lanzamiento, pero lo que es claro es que fue ganar hasta 50-63, 3 minutos de partido, ya está Esparza, en el de aguas calientes con el balón, a eso Esparza, no lleva prisa, buena defensa de Isa, pierde, casi pierde balón, quedan dos segundos, queda uno, otro lanzamiento sobre la bocina, esta vez no entra, el tiro de Rodrigo y es Abdi que lanza y vuelve a anotar, que mano tiene este jugador desde media distancia, Abdi, 14 puntos, el británico se va hasta los 14 puntos, y el partido que está muy cerca de tener un claro vencedor, ahí está, ahí está Fili, pedía que se pare el partido porque estaba Lourdes en el suelo, y vuelve a haber cambios, sale el 2 al 23, sale Víctor, bueno, a pista se sienta, Abdi, después de una gran actuación, gran tiro exterior desde media distancia, desde 5 metros, le ha hecho sumar la friolera de 14 puntos, 50-65, vamos a entrar en los últimos dos minutos, está Robles que lanza de 3, ese tiro que no entra y el rebote se lo queda a Rodrigo, Pérez, el rebote para el colombiano, para Rodrigo Pérez, es Esparza, Esparza, para Cristen, Cristen quiere ganar la línea de fondo, buena defensa de Isa, balón para Esparza, Esparza que va a lanzar, está en la nota, pero el rebote se lo queda a Mivel, ese lanzamiento, golpea dos veces en el aro, y gana esta de Rodrigo, Rodrigo que se estrena en este partido, dos primeros puntos para él, ahí está Lalo, Lalo con el balón puede penetrar, llega Esparza a la ayuda, balón para Filip, el lanzamiento de Filip, no entra y ese rebote también, lo suma Esparza, con el balón Rodrigo, que aguanta, y esa Cristóbal, balón para Esparza, Esparza, hay falta, de Isi serán dos tiros, Jaime Esparza, 19 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, sin ninguna duda, el MVP del partido, es el máximo reboteador, máximo anotador, y máximo asistente, aunque este tiro libre, no lo anotas, se quedan 19 puntos, y ahí va Esparza, el de Aguascalientes, el segundo dentro, 20 para él, y vuelve a haber cambios, vuelve a haber cambios, en el equipo visitante, sale Ripoll, que debuta en este partido, el alero, y se sienta Esparza, Jaime Esparza, el mejor jugador del partido, sin ningún lugar a dudas, ahí está Robles, Robles puede buscar un lanzamiento exterior, bola para Philipp, Philipp, Philipp vuelve a jugar para Robles, le sale Christophe, ahí está Robles, bola para Philipp, ese balón parecía que entraba, no entra, y será bola para el equipo visitante, ahí tenemos a Christophe con el balón, bola para Ripoll, Ripoll para Christophe, Christophe busca el lanzamiento interior, no anota el rebote, se lo queda, Philipp, y será bola para Lalo, Lalo, puede buscar el lanzamiento exterior, buena defensa de Ripoll, balón que era para Isa, no lo capturó, y bola para Mivel, quedan 22 segundos, último ataque, de este partido, buena mano de Lalo, que hace que saque de banda, el equipo visitante, ahí vemos a Christen, balón en pista entera para Christophe, y el jugador, Rodrigo, que salió por fuera de la pista, y será bola para Murcia, y será bola para Murcia, ahí está Philipp, última jugada, 15 segundos de partido, y ahí está Robles, Robles para Philipp, se va a llegar al final del partido, después de esta acción, balón para Robles, Robles otra vez para el suizo, Philipp puede lanzar desde el tiro libre, Philipp carga, lanza, el tiro se queda corto, y será, queda una décima, será bola, para, el equipo visitante, que va a sacar, y se va a llegar al final, de ese partido, de ese partidazo, vivido en este príncipe de Asturias, UCAM Murcia, 50, a nivel 68, un gran aplauso, para los dos equipos, que han disfrutado, nos han hecho disfrutar, de un partido, de lo más emocionante, donde hemos tenido, un protagonista sobre la pista, como, es Jaime Esparza, 17 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, y vemos a la afición, siempre apoyando a este Cam Murcia, que más numerosa de lo normal, en este partido, en este primer partido, de 2022, y vamos a ver, si podemos, hablar con, el protagonista, de este partido, con Jaime, Jaime, que tal, 17 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, ha sido muy importante, en el tercer cuarto, sensaciones después de este partido, yo creo que tenemos emociones buenas, es la primera semana, que regresamos, después de vacaciones, y pues nada, estamos entrenando fuerte, hasta tres veces por día, y pues nada, que venga, que venga lo mejor de lo mejor, y ya seguir para adelante. 5 victorias consecutivas, ¿qué espera el equipo? ¿Cuáles son los objetivos de este Amivet? Esperamos todo lo mejor bueno que venga, la verdad es que estamos muy concentrados, y tenemos un buen equipo, muy conjunto, y tenemos buen rollo en el equipo y todo, ¿no? ¿Qué esperamos? Yo creo que ya estamos solicitados a la Copa del Rey, queremos pelearlo, y si nos toca jugarlo en Málaga, pues que tener un buen lugar, y pues representarlo, no más que nada. Muchas gracias, y voy en viaje de vuelta. Gracias. Ahí tenemos las palabras de Jaime Esparza, el jugador de Amivel, 17 puntos, 11, 12 rebotes, y 5 asistencias, para, sobre todo ha sido clave, en ese tercer, en ese tercer cuarto, y vamos a ver si podemos hablar con, algún, jugador de este, de este campo, ¿no? Están hablando ahora mismo, tienen su reunión después del partido, unas palabras que, que va a decir el entrenador, Pablo Benítez, y ahí están hablando con, con Bea Sudaire, la vemos, la jugadora, Navarra, que no ha podido estar en este partido, que no ha podido estar en este partido, ya sabemos por, por COVID, igual que ha pasado en el equipo, visitante con, con Gabriela Michel, es una pena que no puedan, contar con estas jugadoras, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, con esta pandemia, pero estamos seguros que se recuperarán, lo más rápido posible, el equipo de Ucamurte, que ha dado la cara hasta, el tercer cuarto, incluso, viendo, arriba, en los primeros minutos de este tercer cuarto, hasta el final, la calidad de un equipo, como el malagueño, con un Jaime Esparza, espléndido, que se sumaba, si no con puntos, con asistencia, robos, rebotes, ha estado muy, muy, muy importante, el jugador de Aguas Calientes, en este tercer cuarto, ha conseguido la victoria, para Málaga, con cinco victorias, dos derrotas, el equipo murciano, que en la clasificación, seguirá con, su victoria, de la última jornada, el último partido aquí en casa, antes del parón, antes de ser, Viges, Burgos, ya vemos al equipo de Murcia, que son una familia, siguen, hablando con Bea, Zudaire, con la jugadora, que no ha podido estar, en este partido, como hemos dicho, por, por lo que, conocemos, por el COVID, así que, nada, le deseamos una pronta recuperación, y que la podamos ver, lo más rápida posible, en el parque, de este príncipe de Asturias, vamos a ver si termina, la charla, y podemos, hablar con, con Filip, con el jugador suizo, de Zucan, Murcia, y aquí estamos, Filip, primer partido, primer partido de Murcia, que sensaciones, que ha dejado, este, el príncipe de Asturias, un partido muy chévere aquí, me gusta jugar aquí, un partido muy difícil, Málaga tiene, tiene mucho físico, y bueno, pero hay que seguir, poco a poco, ha sido entrando, en la dinámica de equipo, mejoraremos con, con los partidos, exactamente, pues para mí, era difícil, después de dos años, sin tocar un balón, y con un nuevo equipo, pero, no, veo mucho futuro, en este equipo, ¿qué vestuario te has encontrado, en Murcia? ¿qué vestuario, qué equipo te has encontrado, en Murcia? Ah, un equipo, que es prácticamente, con una familia ya, que es muy buena gente, me han ayudado aquí, en los primeros días, y pues, me sentimos aquí, yo me estoy aquí, sí. Muchas gracias, Filip, y que sigamos disfrutando, de tu baloncesto, en Murcia. Muchas gracias. Ahí tenemos las palabras, de Filip, el jugador suizo, que ha llegado, a Murcia, en estos últimos días, como comentaba, adaptándose poco a poco, a este equipo, y poco a poco, irá entrando, en dinámica de equipo. Y bueno, hasta aquí el partido, partido que ha dejado el resultado, Uca, Murcia 50, a nivel 68, nos vemos pronto, en este Príncipe Asturias, hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!